El tema de estar aquí es estar harto de todo y la única manera que puedo colaborar es de esta manera, con una huelga de hambre y de sed. Podría ser una huelga de hambre, pero no me veo psicológicamente preparado para una huelga de hambre de dos meses yo solo. Si fueran 200 personas, pues sí, me vería capacitado 200 personas que aguantaran esa huelga de hambre de dos meses las distintas personas, no que al día siguiente se fueran 199 y quedarme solo también. Estoy harto de todo, pero yo por mi cuerpo tengo 53 años, estoy bastante cascado, tengo una patrosis de cadera, tengo artrosis en las rodillas, tengo problemas de corazón, problemas de pulmones y la mayoría de las cosas no puedo hacer. Yo no puedo ir a una asamblea y quedarme cuatro horas de pie. Si me siento no me puedo levantar. No puedo ir a manifestaciones y hacérmelas enteras porque no puedo andar. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo que yo pueda hacer. Entonces me he preparado durante 10 días comiendo menos. Ya había hecho una huelga de hambre de seis días en la cárcel, en células de aislamiento en la Modelo. Después hice una de 15 días de hambre y otra de 23 días de hambre. O sea, que se vea lo que va el tema. A la gente que no se preocupe, porque no me voy a morir, la idea no es morirme ni perjudicarme saludablemente. En cuanto note que el corazón palpita o lo que sea, me voy a ir a urgencias y dejaré la huelga. O sea, que no se preocupe nadie con esto. Mi idea era hacer una acción mediática rápida y dirigida especialmente al 15M. Aunque yo no estoy en el 15M, pero dirigida al 15M. Y por eso no he hecho rueda de prensa con toda la falsimedia y me he negado a declarar a toda la falsimedia. Solamente he declarado en medios alternativos. Y va dirigida al 15M en el sentido de que creo que ya se ha acabado la etapa de pasacalles de palmereta al ritmo de samba. Y entonces habría que pasar a dar un giro a la tuerca y pasar a un poco, siguiendo en la línea pacífica, porque evidentemente si nos enfrentamos a ellos violentamente tenemos las de perder, pero creo que sí que habría que empezar con la desobediencia civil, la insumisión fiscal, los impagos de luces, si nos vienen a cortar pinchamos luces, empezar a atacar al sistema por ahí. convencer a la gente para que saque el dinero de los bancos, que es la única manera de que el sistema financiero se junta. El problema de lo que tenemos ahora no es una crisis por falta de petróleo, no es una crisis por falta de alimentos, es una estafa del sistema financiero, está claro. Entonces no lo tenemos que pagar nosotros. Entonces planteémonos un poco otra forma de lucha de la que estamos llevando y planteemos un poco, si queremos, importar un poco de Islandia en vez de seguir haciendo España. Para mí lo que está haciendo el movimiento 15M ahora es ir detrás del gobierno. Está jugando el juego del gobierno. Si el gobierno quiere cambiar un artículo de la Constitución, todos ahí, ¡no, no, no, no! Cuando lo que hay que decir es no queremos la Constitución, queremos abolirla toda, no queremos solo cambiar ese punto, queremos abolirla toda. Y ya decidiremos si queremos una, pero en cualquier caso si hay una, la haremos entre todos, no como esta que la habéis hecho entre cuatro hijos de puta. ¿Vale? Llegan las elecciones, hay el discurso en el 15M de estamos en contra del sistema electoral, pero se potencia el sistema electoral votando a los partidos minoritarios. ¿Vale? Se potencia. Y para mí se desvirtúa ese cántico generalizado de que no, que no nos representan, cuando es que sí, que sí nos representan, porque por eso van a votar, aunque voten a partidos minoritarios, van porque quieren que alguien los represente, ya sean con Spongeblanck o ya sea con lo que sea. O sea, pues como si hubiera salido la CUP con un Spon, pues la mayoría de la gente se sentiría satisfecha y con una victoria en la mano, ¿no? porque la CUP los va a representar. Por ejemplo, no. Si no nos representan, no nos representan. Y si nos representan, pues oye, pasemos de todo, nos quedamos en casa viendo la tele y dejamos que todo vaya como va. Pero como no nos representan, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al sistema, pasar del sistema. El sistema vive de nosotros, los políticos viven de nosotros, de los impuestos que pagamos. Si dejamos de pagar impuestos, ellos dejan de ganar dinero y dejan de existir. Si no les votamos, ellos dejan de existir. O sea, a ver, está claro que en estas últimas elecciones no ha subido la abstención un 2%. Los votos a partidos minoritarios han sido 1.860.000. Si ese 1.860.000 se hubiese apuntado a la abstención, habría más ciudadanos que se hubieran abstenido que votantes del PP. En cualquier caso, no hubiéramos ganado nada. El PP hubiera gobernado igualmente. Porque aunque solamente vote Rajoy, se lleva la mayoría absoluta en el Parlamento y gobierna igualmente. Pero no es lo mismo gobernar con un 30% de respaldo que votar con un 15%. Si ese 1.800.000 personas no hubiesen votado a esos partidos pequeños, hoy la representación popular del PP sería un 15%. Y no sería lo mismo. Seguiría teniendo 186 diputados o más y tendría mayoría absoluta en el Parlamento, pero tendría un 15% de apoyo popular. Con lo cual, muchas cosas no las podría hacer. Y luego, pues bueno, la victoria máxima en este campo del 15M ha sido romper el bipartidismo. De puta madre, ahora no hay bipartidismo. Ahora hay dictadura constitucional. Es una victoria del 15M. De puta madre. Por ahí en la institución. Y entonces, bueno, vuelvo a repetir, el planteamiento de mi acto es intentar cambiar el chip de la gente. Que la gente se dé cuenta que la etapa de la manifestación con permiso se ha acabado. Y que no hace falta hacer manifestaciones sin permiso igual, pero hace falta empezar a hacer otras cosas. Pues eso, la insumisión fiscal, desobediencia civil, sigue estando dentro del pacifismo. ¿Por qué no? Y que no me voy a morir. O sea, que mañana, pasado mañana como mucho, estoy en el hospital tranquilo. Lo digo porque hay mucha gente que anda por ahí preocupada, que no quiere apoyar, porque si me pasa algo habrá que rayar el movimiento. Sé que se está corriendo ese mensaje en el Twitter, que la gente no se haga pajas mentales, porque el tema no va por ahí. No soy cristiano, no tengo madera de mártir y quien quiera peces que se moje el culo. Yo los quiero ahora y ya, y los estoy mojando. Y ya está. Y nada más. Gracias.